Horizon y rendimiento son sinónimos. No en vano, esta tecnológica alicantina se ha dedicado a la mejora de rendimiento tecnológico de las empresas desde su fundación en 2007 y la evolución de su negocio demuestra que lo ha hecho con éxito. Por eso no es de extrañar que la empresa sea la patrocinadora del equipo de triatlón de la Universidad de Alicante, campus con el que Horizon colabora desde hace siete años. Para ahondar un poco más sobre qué aspectos comparten el mundo de la empresa y el deporte, entrevistamos a Roberto Cejuela, entrenador del UA Triatlón, al triatleta Fernando Alarza y Ángel Pineda, CEO de Horizon. El deporte para nosotros es central en nuestras vidas y en la empresa es fundamental. Hay tres grandes temas que nosotros en el deporte le vemos similitudes con la empresa. El primer tema es los valores. Al final estamos hablando de esfuerzo, de superación, de deportividad, de éxito personal, de éxito colectivo. Son temas que en la empresa aplican como en todos los ámbitos de la vida. El segundo tema que es relevante, vosotros tenéis que tener un rendimiento altísimo. Nosotros en la empresa nos dedicamos a mejorar el rendimiento de las infraestructuras tecnológicas, del software, ayudar a los clientes a que todo aquello que tienen en el punto de vista tecnológico tenga un rendimiento altísimo. En el deporte vosotros ahora nos diréis también, pero vamos, es pieza central. El último tema que nos fijamos mucho, y por eso también el triatlón, es que vosotros sois muy especiales en cuanto a que estáis juntando tres deportes y probablemente cada uno por separado y seguro que cualquier deportista que los haga pues lo ve muy complejo, pero hacer los tres pues esto parece que tiene otra dimensión. Nosotros, ¿qué vemos en la empresa? Pues nos pasa un poco igual. La tecnología, hay gente que hace el desarrollo, gente que tiene las máquinas, gente que hace la operación, la arquitectura y nosotros para mejorar el rendimiento lo tenemos que unificar todo, ¿no? No quiere decir que al final, bueno, pues que tampoco tengamos un recorrido de fondo, ¿no? Como hacéis cuando corréis o pedalemos pues en cualquier terreno y a veces también nos toca nadar un poco en contra, ¿no? Sobre todo de pues el apoyo que recibes, instituciones, etcétera, ¿no? Son, yo creo que las grandes similitudes que vemos, deporte con empresa, pero bueno, que se puede aplicar a todo. No sé vosotros cómo veis esto. Y bueno, yo, el simil que puedo encontrar es que quizás el deportista, en este caso, por ejemplo yo, somos al igual similar a esa empresa que busca a alguien que le guíe, ¿no? Que esa figura puede ser la del entrenador, que al final es el que un poco tiene la experiencia y la profesionalidad para guiar al atleta y llevarle a su máximo rendimiento. Al final al atleta lo que quiere es conseguir el máximo rendimiento y para eso busca la alianza de un profesional que le guíe en ese camino. Es un poco, yo creo, en ese sentido el deporte o la figura del atleta es similar a lo que hace Horizon, ¿no? Nosotros como atletas somos una empresa que buscamos un entrenador, un profesional que nos guíe por el mejor camino para conseguir nuestro máximo rendimiento y los resultados que buscamos como objetivo. Y ese rendimiento que buscamos que tenga el deportista, en este caso Fernando, lo basamos en la construcción de diferentes personas que trabajan en el proyecto, que nos ayudan a hacerlo, otros compañeros de entrenamiento, otros profesionales de las ciencias del deporte y por supuesto apoyado en la tecnología. Entonces creo que es una idea conjunta de relación de ambas simbiosis de objetivos que tenemos. Cuatro atributos. Primero le pondríamos la confianza, ¿no? Después trazar una hoja de ruta, en tercer lugar poner los recursos e innovar, ¿no? La confianza en el sentido de, bueno, yo que sé, cuando decides que vas a hacer algo, en este caso voy a ser atleta o voy a llegar a lo más alto, ¿no? Pues tienes que confiar en que vas a emular algo muy grande, ¿no? Que a veces lo ves desde pequeño y después tienes que confiar y no desfallecer, ¿no? Hoja de ruta, pues ¿cómo lo consigo? Esto no son tres meses, a lo mejor son años, ¿y cómo lo tengo que hacer, no? Y recursos, pues antes habéis nombrado, ¿no? El entrenador, todo el equipo que te apoya, porque si lo tienes que hacer solo, pues es algo como muy complicado, ¿no? Innovar en el sentido de, bueno, ¿qué hago diferente para que yo sí que lo consiga, no? Nosotros, por ejemplo, en la empresa que vemos que el tema del rendimiento es un tema muy hidratado, ¿no? Y se ve de diferentes formas. Nosotros lo hemos enfocado de otra manera, pues con algoritmos, con inteligencia artificial, con cómo hago una metodología diferente de cómo se suele hacer y de alguna manera pues encontramos ineficiencias, pero sobre todo intentamos que no entren nuevas, ¿no? Y digamos que aquí hemos conseguido un poquito innovar, ¿no? Y al final, pues esto, ¿no? Desde la confianza hasta cómo lo consigo para tener éxito, pues ese es el camino que hemos recorrido, ¿no? Que yo creo que también es muy similar a un deportista, ¿no? Sí, incluso yo coincidiría en confianza y recurso, sin duda. El deportista debe, es verdad que nuestro deporte, a la hora de ser deporte como tal, es un deporte individual, pero tienes que tener un equipo detrás y confiar plenamente en ese equipo a los recursos, sin duda. A nadie mentiría si... Yo creo que todo el mundo sabe que el deporte y el deporte de élite, pues requiere unos recursos porque es imposible hacerlo solo. Simplemente entrenadores, instalaciones, viajes, pues requieren unos recursos. Y como deportista, incluiría la disciplina, yo creo que es esencial tener una disciplina y la constancia. Yo creo que es algo que el deporte de élite o los resultados en el deporte de élite no es algo que vayas a conseguir dentro de un mes, de dos, ni dentro de un año ni dos, ni no son muchos años. En mi caso son ya, desde que empecé en el deporte, 27 años y como profesional unos 12-13 años. Entonces, la continuidad y la constancia yo creo que también es uno de los elementos y, sobre todo, enfocado en la empresa, sin duda también. Una empresa ni se forja de la noche a la mañana y al final el secreto es la constancia y habrá momentos peores y mejores, gente que confíe en un primer momento en ti y luego en el futuro haya aún más gente. Pero en esos momentos de altibajo hay que ser continuo y constante para conseguir el rendimiento que queremos. Yo coincido con vosotros en los que habéis aportado y por dar cuatro nuevos desde la Universidad para conseguir el rendimiento, hablaría de investigación, de desarrollo y de innovación. Entonces, nuestra aportación principal es para conseguir el rendimiento de los deportistas y del máximo rendimiento en los Juegos Olímpicos de Fernando Alarza es eso, investigación, desarrollo e innovación para conseguir ese rendimiento. Pues se lleva peor todo, porque, bueno, no conseguir medalla cuando la esperas pues tiene que ser malo. Me imagino que también ganar una medalla cuando esperas otra tampoco tiene que ser muy agradable. También es verdad que, bueno, a veces no la esperas y conseguir algo pues es muy agradable, ¿no? Nosotros un poco también que nos observamos, ¿no? Que al final sí que conseguimos cosas y nuestros clientes son muy grandes, ¿no? Nosotros trabajamos, para que os hagáis una idea, IBEX 35, clientes que cotizan en bolsas, etc. Le haces buenos trabajos, pero normalmente tenemos contratos de confidencialidad muy, muy grandes y no podemos colgarnos las medallas nunca. Entonces, bueno, pues esa sí que la tenemos un poquito clavada. Sí, yo creo que sí. Al final es verdad que nuestro gran objetivo es conseguir ese gran objetivo, como puede ser un cliente o una medalla, pero hay que ser consciente que es difícil. Por ejemplo, el caso de la medalla olímpica prácticamente imposible, ¿no? Pero, pero bueno, quizás esa ilusión de conseguirlo es lo que mantiene a diario las ganas de trabajar, de seguir creciendo como deportista, como empresa, para conseguir ese objetivo o ese cliente y una vez que lo consigas vas a querer más y el siguiente objetivo va a ser más ambicioso. Yo creo que esa ambición que comparten la empresa y el deporte es algo súper positivo y que siempre te va a mantener motivado, seguro. Sí, esa es la llama de la motivación, ¿no? Es como la frase que dice, lo consiguieron porque no sabían que era imposible, ¿no? Entonces, cuando ganamos la primera medalla en series mundiales, pues a lo mejor no la esperábamos tan pronto. Cuando ganas la gran medalla en la gran final, a lo mejor lo mismo y siempre vas viviendo de los sueños, ¿no? Para conseguir mejores resultados y es lo que nos permite vivir, ¿no? Vivir soñando. Qué bueno. Fíjate, lo de antes del presente que decíamos, estar en el momento y eso es el motor, ¿no? Y luego llega la medalla o no llega, ¿no? Pero que muchas veces desde fuera, cuando consigues la medalla, todo el mundo te… digo la medalla como digo el cliente, ¿no? Parece que es normal, pero tú sabes lo que ha costado, ¿no? Y al final la frivolidad está a veces que dicen, bueno, pues te has quedado fuera y a lo mejor es cuando mejor te sientes porque has hecho el hito más grande y otras veces que consigues lo más grande y dices, pues si no me ha costado tanto, ¿no? ¿No? Eso… Al final es más importante la valoración personal de las personas que saben lo que cuesta eso que del exterior, ¿no? O sea, tienes que jugar con la… Yo creo que no… la gente no es consciente que el éxito no es lo normal, que hay mucha gente que está detrás y para que haya una medalla hay mucha gente que ha perdido o no ha tenido éxito. Entonces, realmente el éxito no es lo normal o lo más común, yo creo. Es verdad. Eso en la empresa es también muy habitual. Tienes un ritmo de crecimiento y a veces pues parece que tienes que seguir un patrón determinado, ¿no? Y ese es el normal, ¿no? Y mucha gente, como dices tú, no se da cuenta pues lo que cuesta crecer, hacer las cosas bien y lo has dicho tú también, sentirte bien con lo que estás haciendo, ¿no? Que no… no todo son, ¿no? Las medallas son los éxitos. Pues fíjate, yo sin duda diría que lo que más se nos puede calar es la competición y al final un atleta se pasa la vida siempre superándose a sí mismo y sabe por dónde están sus limitaciones o dónde están los puntos donde tiene más dificultad y los tiene que enfrentar y lo tiene que superar. Y yo creo que eso para nosotros tomamos nota. O sea, es un espejo. Y lo digo porque en el deporte es más habitual, en la empresa a veces, que lo hemos dicho antes, creces y crees que, bueno, pues tienes más tus límites, ¿no? Yo creo que los deportistas siempre le dais un puntito más, ¿no? Y son los valores que decíais antes, ¿eh? Esfuerzo, superación y cómo te vuelves a superar, ¿no? Para mí ese es el tema que más tenemos que copiar. Sí, yo desde el punto de vista deportista creo que nos fijamos mucho en la empresa porque todo lo que hay detrás de nosotros realmente es una empresa, ¿no? Yo en mi caso, yo y mi familia vivimos de lo que yo hago en el deporte y no nos centramos únicamente en competir, nos centramos en gestionar todo lo que hay detrás a tanto de imagen, de desarrollo, de publicidad, de gestión de nuestros ingresos y al final somos una empresa pequeña, pero somos una empresa, ¿no? Y necesitamos un equipo de trabajo en el que confiar, un equipo de trabajo que te haga evolucionar, que te dé nuevas ideas, que te innove y es verdad que nos dedicamos a nadar, a montar en bici y en correr, pero detrás nuestro hay una empresa incluso de la que hay gente viviendo y manteniéndose dependiendo de nuestros resultados. Y es superimportante que esa gente que está en nuestra pequeña empresa trabajando detrás sea gente seria y profesional sobre todo para que tú como deportista puedas centrarte en tu objetivo y esa gente o esa pequeña empresa tuya pueda gestionar todo lo que hay alrededor del deporte que yo creo que es superimportante y en ocasiones también tú como deportista quitarte de esas preocupaciones puede suponer una diferencia entre el fracaso y el éxito. Sí, el deportista, como él bien dice, centrarse en entrenar y rendir y el equipo de trabajo tenemos que analizar el rendimiento, ¿no? O sea, el rendimiento final no te puede cegar, o sea, que tú consigues una victoria puede haberse ido debido a un buen proceso de entrenamiento, pero que puede ser muy mejorable porque ese deportista tiene mucha calidad, o el haber conseguido un puesto 50 en un mundial es un rendimiento extraordinario y se ha hecho todo muy bien, ¿no? Entonces ese análisis del proceso es fundamental tanto en la empresa como en el deporte. Esto es como entras en un ciclo, digamos, virtuoso también de mejora continua. Un día lo haces muy bien, pero es más como hago los hábitos, como evito que vuelva a pasar, como mejoro, ¿no? Y cómo lo meto en mi día a día, ¿no? Porque un gran esfuerzo puede estar muy bien, pero la gracia está en cómo lo metes, ¿no? A nosotros nos pasa eso, ¿eh? A veces haces mejoras muy grandes en un sistema, pero lo que más nos preocupamos es de cómo lo metes en el día a día y cómo esto ya no vuelve a pasar, ¿no? Claro, y si el éxito se repite, además, con muchos deportistas, eso quiere decir que el proceso tiene una metodología fiable y válida. Entonces, creo que ese es el mayor logro que puede haber. Pues, muchas gracias. Agradeceros este ratito que hemos compartido, las experiencias a las que hemos llegado. Desearos toda la suerte del mundo, pues tanto en las Olimpiadas como en el día a día, que al final es lo que marca el éxito, ¿no? Y tener esa recompensa. Y esperamos vernos pronto. Eso es. Igualmente, vaya todo muy bien, que sigamos creciendo todos en nuestro mundo, pero a la vez juntos, que es lo que yo creo que al final ese tipo de simbiosis funciona tanto para uno y para otros, y sobre todo que en este camino hacia nuestros objetivos disfrutemos que es lo más importante. Muchas gracias. 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 Gracias.